¿Qué tal amigo de OrfanoTV? Las aplicaciones que vienen preinstaladas en los televisores Smart de LG nos permiten navegar por internet, ver videos de YouTube o acceder a servicios de películas y series en streaming como Netflix o Popcorn Time. Pero eso no es todo. Podemos hacer muchas cosas más gracias a las aplicaciones o juegos que podemos descargar desde la tienda de aplicaciones de LG. Para esto, en el mando a distancia del televisor, presionamos el botón en forma de casa o home y vamos a LG Content Store. En la ventana principal de la tienda nos aparecen las aplicaciones premium, algunas de las cuales ya vienen preinstaladas. Por ejemplo, podemos instalar Crackle que nos permite ver películas gratis. Pulsamos sobre su icono y luego instalar. No es necesario registrarse para descargar estas aplicaciones premium. Al terminar la instalación, pulsamos en iniciar. Y ya podemos disfrutar de películas y series gratis en nuestro LG Smart TV. Para acceder al catálogo completo de aplicaciones y juegos, regresamos a la tienda y vamos a aplicaciones y juegos. Aquí nos aparecen aplicaciones como Spotify que nos permite escuchar música en línea y muchos juegos gratuitos. Por ejemplo, podemos descargar este juego de Villas. Pulsamos en Instalar. Aquí sí será necesario registrarse o iniciar sesión con una cuenta de Facebook o Google. Yo iniciaré sesión con mi cuenta de Facebook. Solo ingresamos nuestro correo y contraseña habitual. Luego procedemos a instalar el juego. Por último, pulsamos en Iniciar. Y ya podemos disfrutar del juego en la pantalla de nuestro televisor Smart de EG. Bueno, eso fue todo. Si el video te fue útil, puedes compartirlo con tus amigos de Facebook o Twitter. O si tienes alguna duda, déjame un comentario. Hasta pronto.